Así en una movilización frente a la Fiscalía de San Justo que investiga el crimen, familiares y amigos reclamaron justicia por Mariano. Los culpables siguen prófugos y según la madre, los delincuentes son del barrio y habían estado presos dos semanas antes. Me cruzó la bala, le perforó un pulmón, le tuve donde traer el vaso y un peñón. ¿Es del barrio o ustedes? Del barrio. ¿Me conocías? No, no, sinceramente no. Y entraron por una ventana, que tenían la ventana, porque abajo hay una construcción que eso les sirvió de escalera. ¿Eran chicos jóvenes? Chicos jóvenes, sí. ¿Y qué años? 21, 22, 23. ¿Y más que no hay nadie detenido? Nadie. Nadie detenido. Nadie. No hay nadie detenido. Nadie. No hay nadie detenido. Nadie. Nadie. Gracias por ver el video.